¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy, amigos, les traigo otro bug rotísimo para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos busquen su bug al canal, no son maniables Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo juego Luego le van a dar al código de la isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a dar a jugar Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada Luego de eso le vamos a dar a jugar nuevamente Y bueno, vámonos para allá Vale, amigos, una vez que estamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso tenemos que esperar unos 3 segundos a que inicie la partida Vale, ahí esperamos Y como siempre les digo, amigos, antes de hacernos bug Tienen que esperar aquí, en este lugar, como mínimo unos 10 a 15 minutos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Y eso no queremos para ustedes, amigos Queremos que les den bastantes puntos de experiencia Y otra cosa, amigos Si es que el día de hoy ustedes ya han subido más de 7 niveles Esperen que este bug les dé bastantes puntos de experiencia Si les dará puntos de experiencia Pero no tanto, amigos Vale, amigos, entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Antes de eso voy a coger el Scar para señalar los brondes Y una vez a ventosas, como siempre les indico Vale, amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los bugs Vale, para hacer el bug nos vamos a irnos por aquí por el barco Vale, nos vamos, salimos del barco Y de aquí justo por donde acabamos de salir Vamos a ir por el frente Por ahí por donde están esos dos carteles Como pueden ver Hay dos carteles Y nos vamos a ir por el cartel del lado izquierdo, amigos Vale, aquí Y aquí vamos a dejar un pequeño espacio ahí Y construimos al siguiente Como pueden ver, hay una rampa Ahí dejamos un espacio Y vamos a construir Uno, dos y tres rampas, amigos Luego vamos a construir suelos Vamos a construir suelos hasta allá Hasta donde logran ver este algo negro Como pueden ver Que hay una banderita de pirata de color negro Y justo aquí van a encontrar el primer botón secreto Le damos a Enter Aquí nos lleva a este lugar Aquí sí les recomiendo que se lleven armas, amigos Porque si no, no van a poder hacer este truco Igual está ahí disparando a los bots Pueden ver Y verás que acabamos de eliminar a los bots Ahí nos va a transportar a este lugar de aquí Lo que vamos a hacer es subir por la parte de arriba Una vez subimos aquí Justo aquí en esta como viga Vamos a encontrar un botón secreto Como pueden ver Le damos a Enter Y ahí nos daría los primeros puntos de experiencia Como pueden ver Allá, amigos Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco Para hacer el siguiente truco Esta vez de donde hicimos el anterior truco Nos vamos a dirigir hacia el lado derecho ¿Vale? Y nos vamos a ir justo por aquí Por donde pueden ver Hay dos carteles también Pero esta vez nos vamos a ir por el lado derecho Por el cartel del lado derecho Y también vamos a dejar un espacio O no Ahí nomás Ahí Ahí también Vamos a dejar No vamos a construir atrás del cartel Sino a la derecha Y construimos Uno Dos Y tres rampas Luego construimos nuevamente suelos Hacia allá donde está otra bandera amigos Como pueden ver de un pirata Vamos a ir justo ahí a la bandera Le damos a Enter Una vez estamos aquí amigos Vamos a pasar por aquí Por donde están estos barriles Aquí vamos a tener que hacer un pequeño parkour amigos Subir todos estos barriles que pueden ver Saltamos aquí en estos barriles de cerveza ¿Vale? Y saltamos a la parte de arriba Una vez que llegamos aquí Vamos a encontrar el siguiente botón secreto Como pueden ver ahí está Le damos a Enter Ahí nos va a dar más puntos de experiencia A mí me da estos puntos de experiencia No sé si a ustedes les dé más o menos amigos Ahí como pueden ver 22.000 23.000 Y sigue aumentando los puntos de experiencia ¿Vale? Ahora para hacer el siguiente truco Este es donde hicimos el primer truco Van a girar a la izquierda Van a encontrar una cabina telefónica Y también hacia el fondo van a encontrar Unas estructuras Pues vamos a irnos justo por aquí Al lado izquierdo de estas dos De estas dos Como se llama Estos dos carteles Y vamos a construir ahí justo En esa parte de ahí Rampas Construimos Uno Dos Y tres rampas Amigos Lo construimos suelos Nuevamente Y nuevamente Como pueden ver Al fondo Hay otra bandera De pirata Como se hace Es interactuar Con la bandera del pirata Le damos a Enter Aquí nos transportaría A este lugar de aquí Como pueden ver Lo que vamos a hacer aquí Es irnos por aquí amigos Por aquí Por el lado izquierdo Vamos a bajar rápidamente Por aquí Al piso de abajo Luego de aquí Vamos a salir Por esta parte de aquí Una vez salgamos Por aquí amigos Vamos a encontrar Este Algo Vamos a encontrar Las escaleras Al frente Vamos a irnos justo Por donde están Esas escaleras Subimos Y aquí Encontrarían Una puerta Donde dice Open Como pueden ver ahí Lo que vamos a hacer Hicimos por aquí Y de aquí Lo que van a hacer amigos Es subir por aquí Por las escaleras Vamos a subir por aquí Están aquí Giran a la izquierda Y por aquí Por donde está Este Este Mostrador Sería Subimos Saltamos Y se van a ir La mira hacia la ventana Y van a encontrar El siguiente botón secreto Le vamos a dar A Enter Y ahí nos daría Más puntos de experiencia Como pueden ver Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco amigos Para hacer el siguiente truco Nuevamente Nos vamos a ir Por el mismo lugar Donde nos fuimos anteriormente Pero esta vez Por esta esquina Donde está Esta cabina telefónica Como pueden ver Por aquí Lo que vamos a hacer Aquí Es construir Rampas Miren Sin tanto Este Señalarnos Arriba Hay una bandera Se ve muy pequeño Pero ahí está La bandera De pirata Amigos Vamos a construir Por ahí Nos vamos a ir Por ahí Rápidamente Entonces Vale Nos llegamos aquí A la bandera Le damos a Enter Aquí en nuestra De transporte Por este lugar De aquí Como pueden ver Lo que vamos a hacer Es irnos por esta parte De aquí al frente Vamos por aquí Y de aquí vamos A girar Hacia la derecha Vamos a bajar Estas escaleras Rápidamente Por aquí Luego de aquí Amigos Vamos a saltar Hacia la parte de abajo Luego giramos Hacia la derecha Y justo aquí Van a ver Una puerta Como pueden ver Vamos a abrir Esa puerta Y aquí vamos A pasar Hacia el fondo Luego giramos A la izquierda Y van a ver Una mesa Ahí Lo que vamos a hacer Es irnos a la mesa Y ahí encima Van a encontrar El siguiente botón secreto Te van a dar A Enter Que ahí nos daría Más puntos de expensas Como pueden ver 5.000 8.000 11.000 14.000 17.000 19.000 21.000 Ahora si nos dio 2.000 Y acá vamos a ver Si nos vemos De nivel amigos Pueden ver Vale amigos Y como siempre les digo Si pueden repetir Este bug Lo pueden repetir Una vez más amigos Ya saben Como es el procedimiento Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar Un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau Chau